Es lamentable que podamos estar en un lugar así, no en este momento. Pensamos que ya no íbamos a estar, nunca más íbamos a vivir este tipo de situaciones que el Fondo Monetario venga a discutir con nosotros nuestra economía. A veces me pregunto si hacía falta cuando uno venía advirtiendo de que las políticas económicas donde se privilegia la cuestión financiera por encima de la cuestión productiva, tarde o temprano iba a llegar a esto. Miren, hoy vence, no sé si 630.000 o 680.000 millones de levacs. Eso hay que pagar los intereses, es una tasa que creo se pactó al 26,5 o al 27%. Ese es un dinero que se va, cuando decíamos esto del carry trade, que la gente del exterior venía con dólares, compraba pesos, metía en levac, volvía a comprar dólares y se iba, que fue lo que pasó y que generó esta aparente corrida cambiaria, digamos, también era preocupante. Cuando vemos que las economías regionales no terminaron de despegar, donde se invierte mucho dinero de las reservas para tratar de sostener una paridad del dólar que no suba y que siga subvaluado y que traiga problemas de competitividad, digamos, todas estas cosas uno estaba preocupado y pensaba que podía pasar. Bueno, hoy estamos, hoy el gobierno se ha quedado, da la sensación que es sin letra en la cuestión económica y apela a vieja historia que nosotros la vivimos y que no nos fue bien. Y mientras tanto, doña Rosa tiene problemas para apagar la luz, no le alcanza para el agua, no le alcanza para llevar adelante algún tipo de actitudes que hace con su día a día, con su vida, que su salario de bolsillo ha disminuido, que los salarios están muy por debajo de la pauta inflacionaria y eso hace que baje su economía real. Todas estas cosas hacen que haya un clima incierto en el país, que es cierto, uno no es amigo de alarmar a nadie, pero que hay que, el gobierno tendrá que tomar nota que la gente no está en una buena situación, que el país no está bien económicamente y que tendrá que tomar las medidas necesarias porque para eso fue elegido. Nosotros del Congreso jamás le negamos ninguna herramienta que el Presidente necesitara para gobernar, porque nos pareció que eso es la gobernabilidad. Exigíamos gobernabilidad, cambio de gobernabilidad en las provincias, pero jamás con nuestra visión, con nuestros cambios y con nuestras sugerencias siempre le hemos dado al Presidente las herramientas que él decía que necesitaba para llevar adelante el país. Diputado, hablando de herramientas, ustedes hoy le están dando otra herramienta importante al gobierno en el Congreso Nacional. Hoy se va a discutir el fondo de financiamiento, que eso va a ser bueno para las pymes. No sé en este contexto si tiene el mismo valor que hace 15 días atrás, pero creo que todo lo que sea financiar a las pymes a un costo accesible no puede ser malo, digamos, por un lado. Por otro lado se va a discutir la ley de defensa del consumidor, que es una cosa que nosotros ya la venimos viendo, que fue a Senado y que están volviendo. Estas dos leyes están volviendo al Senado, o sea, ya la hemos discutido, hoy seguramente las terminaremos de aprobar. Y bueno, en este marco es que va a transcurrir la sesión de hoy, que no va a estar exenta de opiniones de tipo político, como vino siendo en todos estos tiempos. Y el tema tarifa por último, ¿no? Y después hay una sesión especial convocada por la oposición, donde se le va a plantear el tema tarifa. Todos sabemos, todos sabemos que el Presidente dijo que la va a vetar, así que creo que va a ser también más bien un hecho político que un hecho que va a mejorar el bolsillo de la gente, porque ya está decidida, que no lo va, el Presidente no va a aceptar. Y ojalá que no toquemos el IVA, porque eso sería gran perjuicio para las provincias argentinas.